El tan esperado día para los amantes de los fenómenos astronómicos llegó, el eclipse solar del 14 de octubre del 2023. Honduras es testigo del tan gran momento, que comenzó a las 10 de la mañana y cerca del mediodía tiene su momento más oscuro. Esta es una imagen tomada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual se ve como la sombra de la luna aparece en el sol. Y como era de esperarse, aficionados también sacaron sus telescopios para ver el eclipse. Miles de personas se han concentrado este sábado en el malecón de la ceiba para observar el eclipse. Astrónomos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han dispuesto de telescopios para que la población pueda verlo. Pero además, en la ceiba se han dado cita a delegaciones de Cuba, El Salvador, entre otros países para estudiar el fenómeno. Así es como se ve a través de un telescopio. En esta fotografía tomada por un aficionado se puede ver como la sombra lunar comenzaba a aparecer. Joseph Amaya, fotógrafo de la prensa, se lució con estas imágenes. La fotógrafa Rosa Galinto, también de la prensa, no se quedó atrás. Ella hizo esta hermosa postal, en la que el sol se ve como una tonalidad verde. Fotografía tomada con un filtro que muestra el eclipse solar anular hoy, desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, Honduras. Este eclipse anular, en el que la luna no alcanza a cubrir de forma total el sol, y de ahí el efecto de anillo de fuego que se produce. Podrá seguir viéndose durante el día en la mexicana península de Yucatán, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Yucatán, Belice, Honduras, Nicaragua, Colombia y Brasil.